hola amigos como están te saluda lorena te doy la bienvenida gracias por visitar este canal el día de hoy quiero comunicarte y a la vez dar las gracias por esta oportunidad porque depositaron su confianza en mi persona para elaborar unos trabajos de colectivo para una boda te agradezco el señor arquitecto lisa de agua y la novia y ahora esposa luz benavides gracias por la oportunidad que vinieron para hacer estos preciosos trabajos el día de hoy se trata de las copas espero que disfrutes de este vídeo que lo compartas que lo dejes correr hasta el final que lo disfrutes como nosotros lo hemos disfrutado quedaron realmente muy agradecidos muy contentos por esta labor a todos realmente nos encantó a mi familia a las personas que te he mencionado y espero que a ustedes también les encante como a nosotros regálame el like no olvides de compartirlo de suscribirte y muchas bendiciones para ustedes bye he llenado de lavaplatos con mucho detergente voy a sumergir estas copas para darles una limpieza quiero que queden muy muy brillosas muy limpias para poder hacer el trabajo bueno voy a decorar unas copas estas son las copas que por qué es ha elegido la novia son bastante elegantes que los materiales son voy a trabajar en esta oportunidad con el UHU estas son las copas también que bastante parecidas al diseño voy a necesitar un metro de cinta de cinta esta es una cinta satinada en color verde la fotografía me indica que hay de tres tamaños a cuatro tamaños de perla aquí está aquí está la más grande tengo esta de acá y tengo estas más pequeñitas he comprado o la novia perdón ha comprado un collar en mi país lo venden así es un collar digamos realmente es un material que está al alcance de todas vamos a usar también la tijera para recortar la cinta y también los collares los voy a vaciar en recipientes diferentes voy a usar estos nomás estos descartables para que se me facilite más el trabajo entonces eso sería todo como decimos manos a la obra he dado inicio ya a este trabajo precioso elegante muy cheap mira he empezado primero para seguir un buen patrón o un buen diseño con las perlas grandes sigues con las grandes y en la parte de abajo a un costado de la primera perla he puesto de las pequeñas mediana y sigo rellenando con las pequeñas tránsate un diseño y tan solo déjate llevar por ese diseño y también por alguna algún criterio de tu parte y así vamos a ir completando rellenando toda el no va a ir hasta arriba la porque no queremos sobrecargar el trabajo sino va a ser algo salpicado también hasta la parte tres cuartos de la copa entonces vamos a seguir trabajando me apoyo ahí con los mismos recipientes me sostienen la copa y me ayudan a que las perlas estén más cerca más a mi alcance y así de esa manera yo estoy trabajando con el pegamento UHU estoy ayudándome con esta pinza tanto para cogerlas como para ir sacando por porciones y cerrar el UHU porque se puede secar y también le estoy tratando de untar así a la copa al vidrio unto el pegamento cojo la perla y la dejo caer para no manchar para no ensuciar con el pegamento en la perla y pierda su brillo hasta aquí creo que me has ayudado entonces a seguir el diseño nada más ir colocando y rellenando bien aquí ya tengo la primera copa totalmente ya terminada le falta colocarle aquí un lazo y te quiero tan solo explicar ¿no? como yo fui distribuyendo las perlas puedes hacer un diseño o regirte a una imagen he jugado con los tres tamaños dos grandes aquí en medio hacia arriba de las medianas y tan solo he ido rellenando así en formas salpicadas cerca a las grandes con espacio relleno mediana mediana relleno por acá me salve con otra perla con las medianas rellenando rellenando y por este lado lo fui ya digamos alejándome del diseño y de forma salpicada lo fui colocando, fui colocando perlitas pero que sean así como la imagen manda así como si fuera un cerrito, como si fuera un triángulo, como si fuera un pino ¿no? y para atrás si tu libre imaginación porque no hay diseño en la imagen para la parte de atrás entonces trabaja con tu intuición con tu inspiración inspírate mucho como el poeta se inspira y tan solo vas a ir jugando, rellenando, imaginándote respetando el diseño de ya adelante en la parte también de aquí de atrás esta es una copa y ahora vamos con la segunda copa quiero confesarte algo que hice intento con diferentes herramientas, pinzas delgadas hasta con esta que es finita pero no me ayudó mucho entonces mi aliada favorita ahora simplemente es una aguja con ella voy a ir colocando una forma más rápida así avanzado en la primera copa también debes de tener cerca un pedacito de algodón remojado con un poquito de alcohol para hacer la limpieza de las copas porque a veces con el pegamento se va manchando entonces como lo voy a trabajar mira en un inicio trabajaba perla por perla pero sucede esto que se desprende no coge mucho pegamento si me excedo de pegamento el nácar de la perla se malogra se vuelve opaca, se pone muy fea entonces como estoy haciendo me centro bien en lo que voy a hacer y por pequeñas porciones esparzo unas gotitas del pegamento universal y con la misma aguja esparzo o con la yema del dedo saco un poquito y voy limpiando los excesos porque no debe haber mucho pegamento para que la perla no se dañe tampoco entonces que quede realmente en la parte de abajo de la perla el pegamento si pones mucho va a ir hasta la mitad y se va a ver un poco opaco como es un pegamento transparente no hay problema hechas unas gotitas y distribuyes con la aguja el espacio que tan solo vas a trabajar lo que vas, ya tienes la idea lo que vas a ir colocando si hay mucho con la yema de los dedos recoges y limpias en tu algodón ok, remojado con alcohol entonces como he empezado mi diseño dice que empiece con una perla mediana y alrededor de ella unas cuantas perlas de las pequeñas arriba dos perlas grandes y a los costados voy colocando perlas medianas o la mediana y unas la que más aquí en este espacio sobresalen son las pequeñas arriba de la perla otra mediana y a su alrededor vas rellenando no en una forma paralela sino juega con las perlitas y sigue la perla grande acá abajo al costado de esta primera perla de abajo también voy rellenando y la perla grande arriba una mediana y sigo rellenando nuevamente otra perla grande una mediana acá dos medianas un poco separadas nuevamente otra grande dos medianas al lado izquierdo nuevamente en forma diagonal otra perla formando un triángulo un trío ahí dos perlas medianas otra más acá voy rellenando me voy salpicando así hacia arriba hacia los costados pero antes pongo también una perla grande acá arriba del trío de perlas entre estas dos diagonales una mediana y el resto de perlas pequeñas como que voy rodeando así como un bastoncito a estas perlas al costado sigo rellenando con las medianas o perdón con las pequeñas y acá arriba con una mediana entonces vamos a seguir trabajando bien a esta altura de esta perla voy a separarme un poco y voy a poner dos perlitas pero ambas van a estar separadas entonces voy a colocar un poquito de pegamento siempre hay que estar con el algodoncito con alcohol limpiando para no manchar las copas y se puede cerrar como que reposa es así un poquito solamente lo dejas ahí un poquito que repose no mucho tiempo porque si no se seca el pegamento y ahí aplasta ahí lo una los agujeros trata que queden siempre los costados para que no se vea si no resta elegancia acá hay una mira tengo que corregirla tan solo la levanto limpio si se perjudicó con el pegamento tengo que cambiar de perla por una que no ha tenido pegamento bien ahora me falta la otra perrita aquí lo voy a hacer así cómo es eso sacas un poquito y tan solo con la ayuda de la aguja la voy a dejar caída ahí Aplasta un poquito para ayudar al pegamento que haga su trabajo. Por el lado de acá también voy a colocar dos perlas también así en diagonal de las pequeñas. Estoy trabajando con las pequeñas. Voy a planchar la cinta. Yo siempre lo hago por la parte del reverso. Con ello voy a hacer los lazos para las copas. Quiero desaparecer completamente el doblez. Vamos a hacer los lazos. En uno de los extremos. Ahí empiezo yo a pegar para poder trabajar el resto. Un poquito nomás para ir trabajando. Vuelvo a doblar para que me quede acolchonadito. Si encuentras un botón así alargado y satinado lo puedes reemplazar. Ya no harías este doblez. Yo no conseguí. Entonces vamos a hacerlo. Si esta cinta fuera satinada por ambos lados el trabajo sería mucho más fácil. Pero vamos a hacer. Pero vamos a ingeniarnos para que todo el brillo quede encima del lazo. Entonces tengo ya mi acolchonadito la cinta que cuelga la llevo hacia atrás y busco el ancho para que hay un contraste con el que va a quedar en medio. Ahí me parece bien. Entonces vuelvo a usar mi pegamento en una proporción suave nomás. No recargo mucho. Me cercioro que la parte quede doblada quede escondidita. Ahí. Entonces. Vuelvo a pegar. Ahora sí. Vuelvo a regresar la cinta. Y tiene que ser más anchito el doblez que las dos primeras. Ahí. Esa aún no la voy a pegar. La otra parte. Con otro color de cinta voy a terminar de hacer el moño para la copa del noble. Entonces. Ya tengo este paso avanzado. Hasta aquí. ¿Me entendiste? La primera parte. No lo voy a pegar lo que me resta. Aún no. Sostengo. Sostengo con mi dedo pulgar. Y esta lazada que fue la última que hice. La voy a hacer en este lado como el primer paso. Sostengo ahí. Acomodo la cinta. Sigo sosteniendo. Que coincidan todos los filos o el borde de la cinta. Tiene que quedar exacto. Para que se vea muy bonito. Con el resto. Hago esta laza. Este lazo. Ahí. Esta lazada. Escondo el resto. O si gustas lo cortas. Reviso. Y voy. Corrigiendo. Si me faltó. Unos milímetros. Para que quede exacto. Le resto acá. Acomodo. Y ya está. Listo. Para pegar. Reviso. Ahora sí. Empiezo a pegar. Limpio. Me limpio con el algodón. Que está remojado. Que está remojado. Con alcohol. Y. Empiezo. A untar. Pequeñas. Proporciones. Teo. Y. Teo. Y hago lo mismo. Ahora sí. Voy a pegar. Y ya tienes. El moño. Listo. Y ya tienes. Y ya tienes. Lo mismo. Y ya tienes. He colocado ya el pegamento y esto es mi guía, esta perla, la última de arriba, para poder pegar. La copa ya está lavada, primero limpié con alcohol y luego lavé sin sumergir al agua, porque si no el pegamento se ensuaviza y empiezan a desprenderse las perlas y arruinaste todo el trabajo. Solamente por acá, con algo largo, hay esponjas para vasos, para copas, con eso por dentro y por las zonas donde no hay perlas, por ahí lavé y el resto ya con alcohol. Y enjuagué y volteé rápidamente, sin remojar perlas. Ahí, que seque. Tengo este ancho de cinta, debió ser un poquito más ancha, pero no creo que encuentre ese ancho que necesito. Entonces, le he ampliado. He montado y he pegado suavemente en esta forma, para darle el ancho que desee. Aquí lo tienes ya pegado y ya unido. Entonces, voy a buscar mi centro. Este es mi centro. Rápidamente. Empiezo a coser. Empiezo a coser. Para evitar que se rasgue la tela. Entonces, voy a fruncir. Pruncir. Y doy vuelta. Pruncir. Y doy vuelta. El hilo. Voy acomodando. Y voy centrando. Me fijó si estoy en lo correcto. Activando cerca de la tela. Y cortando cerca de la tela. Y voy a jugar usar сохран. Y con la tela. har Off. Y cortando. Adelar. Tengo que irerte hasta en la cima. Tengo que irerte. Y frena сок. Y cortando cerca de ellas. Pero es igual que la décima. Después de las empresas. Tengo que irerte. Y cortando cerca de las fiery rocas. Ahora, con un trocito de cinta ya sellada, voy a envolver pero me resulta muy ancho, adelgazo la cinta y pegamos en un tallo Termino de pegar pero antes corto algún exceso Decidí trabajar de esta manera, separé antes que seque el pegamento, la parte del centro y coloco lo que va a ser el lazo, las caídas y ahí recién voy a ajustar y sello con el pegamento y ya luego tan solo vamos a acomodar como debe de quedar este precioso lazo ok, voy a cerrarme con un poquito más de pegamento dejo secar para poder acomodar las cañidas dejo secar y ya está y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.